Granada Mi cantar Hecho de fantasías Mi cantar Flor de melancolía Que yo te vengo Adán Granada Tierra ensangrentada En tardes de toros Mujer que conserva El embrujo De los ojos moros De sueño Rebelde y gitana Cubierta de flores Y beso Boca de grana Lujosa manzana Que me habla De amores Granada Manola Cantada en coplas Preciosas No tengo No tengo otra cosa Que darte Que un ramo De rosas De rosas De suave fragancia Que le dieran Que le dieran marco A la virgen Morena Granada Tu tierra Tu tierra Está llena De lindas mujeres De sangre y de sol Que le dieran Que le dieran marco A la virgen Morena Granada 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 Tu tierra Está llena llena de lindas mujeres de sangre y de sol.